Ahora vamos a hacer una biblia, vamos a forrarla, esta biblia que nos va a servir para una primera comunión. Entonces, primero que nada, la vamos a forrar con tela. Yo aquí tengo ya un pedacito de tela, esta tela se llama chantú, y vamos a necesitar la cantidad suficiente que nos ayude para cubrir y que nos quede un poco en los extremos para poderla forrar. Para forrar esta parte, yo ya la tengo blanca, pero si en la tuya viene estampado o algo, primero la forras con un papel para que te quede así blanca. Estas que yo hago ya vienen blancas. Entonces, le voy a poner aquí encima silicón líquido para que esta tela quede aquí pegada primero. Entonces, pongo una buena cantidad. Ya que le puse el silicón líquido, ahora con una tarjetita o algo, lo puedes esparcir todo para que quede sin grumitos, sin bolitas. Y vamos a pegar este lado. Para que te quede así muy liso. Lo mismo vamos a hacer con la parte de atrás. También en la parte del costado del libro, le vamos a poner aquí un poco más de silencio. Y la forramos. Ahora que ya se secó el pegamento, vamos a doblar estas orillas hacia el centro y las vamos a ir pegando estas con un poco aquí de silicón caliente. A la parte de abajo le haces un corte y la vamos a forrar igual que forrar cualquier libro. Nada más que lo vamos a forrar con tela. Lo cortamos aquí y doblamos este para adentro. Doblamos este para adentro, este hasta acá y lo vamos a pegar igual con el silicón. Para doblar las esquinas podemos cortar aquí. Podemos cortar aquí este sobrante para que no quede aquí muy grueso. Le ponemos un poco de silicón y lo doblas hasta el ras de la pasta del libro. Y ya lo vamos a pegar igual. Para doblar esta parte que nos queda en el lomo del libro, esta parte de aquí de la tela, yo recorto un poco aquí. Y hago un doblez primero y luego ya la voy a doblar hacia adentro de aquí de la pasta del libro. Igual lo pongo con un poquito de silicón y doblo primero para que no se me esté deshilachando. Ya que me queda así bien dobladita, ahora recorto las hebras que puedan quedar y el sobrante. Vuelvo a poner silicón y lo voy a doblar hacia adentro. Y tiene que quedarte así. Ahora la vamos a decorar. Primero nos tenemos que cerciorar que sea el frente de la Biblia. Entonces, por ejemplo, yo aquí le voy a poner una cruz. Hice una en este papel. Mira, la puedo poner aquí. O puede ser una más grande. A ver. Esta más grande. Entonces voy a tomar unas pequeñas cintas y la voy a fijar aquí. La fijo aquí. Y esta me va a servir como una plantilla. Y ahora con cola de rata voy a irla pegando todo el contorno de esta plantilla con un poco de silicón. Empezando por la parte de abajo. Chau. ya al terminar abajo sólo recortamos y pegamos esta punta ya que termino ahora voy a levantar la plantilla para quitarla que nada más quedó pegada aquí con una cinta ahora que ya tengo aquí el contorno le voy a pegar de estas piedritas planas y se las voy a ir pegando con silicón líquido nada más voy a poner aquí silicón y se las voy a ir pegando de una por una a llenar toda el área de la cruz yo la tomo con este alfiler para que se me venga más fácil vamos a ir aplicando el pegamento en secciones pequeñas para que no se seque ya que queda completa mira ya agarro toda la forma de la cruz y brilla muy bonito esto es muy rápido nada más es ir poniendo las piedritas en su lugar con el pegamento y muy rápido lo terminamos todo de llenar ahora le voy a poner este cordón trenzado en lo que es toda la orilla de la biblia voy a empezar por la parte del canto puede ser por la de aquí abajo la de aquí arriba la que sea pero en la parte de aquí del canto para que no se vea en el frente si quiero que también tenga aquí entonces voy a poner primero esta de aquí en la parte donde se dobla este lo pego y lo vuelvo a torcer para que no se nos deshaga y vamos colocando el silicón caliente en la pura orillita y lo presiono si hay excedentes de silicona con como este se los retiramos antes de que se enfríe mucho y al final lo recortamos y tratamos de que esta parte se disimule lo más posible ahora con un listón le voy a hacer un lazo para ponérselo aquí en la parte de abajo y cortamos yo tengo aquí este cáliz que pinté aquí en dorado en plata lo que es la hostia y las uvas en verdecillo entonces se lo voy a pegar con un poco de silicón caliente porque esta biblia es para una primera comunión y con este lazo ya nada más le voy a poner unas flores y ahora ya nada más le voy a pegar aquí un moño en esta parte y le voy a poner y le voy a poner algunas flores pueden ser las flores que más te gusten estas flores están hechas de listón entonces nada más le pones un poco de silicón y se las vamos a ir acomodando a formarle de un ramo muy bonito le ponemos el silicón y se la acomodamos en donde tú creas que le va a quedar yo por ejemplo digo que aquí y ahora voy a tomar otras florecitas blancas más pequeñas y se las voy poniendo como en esta parte si quiero que tenga un toquecito chiquito de rosa voy a ponerle también esta muy pequeña en rosa porque ya con tanto brillo queda más propia como para una nena entonces le vamos a intercalar en esta manera las flores todas las vamos a ir pegando con el silicón que tal así se ve bello ¿verdad? pues listo a mí me parece que ya quedó completo a ver le vamos a poner otra rosita más para este lado también puedes combinar esta biblia con esta vela se van a ver muy monos no necesita ser exactamente igual la biblia que la vela mira y aquí le forré también una cajita para guardar aquí el rosario así es como nos queda ya que está terminada toda la biblia yo espero que te guste mucho que te sirva mucho que la hagas y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos ¿qué harás hoy? la, 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 la